¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy les traigo un video de cómo crear un formulario de contacto con varias opciones, con varios campos y con el captcha para prevenir el spam. El captcha puede ser a través del API de Google, seguramente muchos de ustedes lo reconocerán, y si no puede ser por medio de una imagen o de una pregunta matemática. Yo les voy a explicar las tres opciones y ustedes decidirán después cuál utilizar. Aquí tengo el ejemplo del formulario que vamos a crear. El cual tiene este detalle aquí, que está agregado con CSS, pero luego, si se fijan, los campos están divididos en columnas. Por defecto, Drupal no permite mantener los campos alineados en columnas, sino que enfila uno debajo del otro y así sucesivamente. Esto lo vamos a hacer a través de un módulo que es fantástico, en el cual nos permite arrastrar y soltar los campos y de esa forma poder alinearlos, como estamos viendo en pantalla. Los campos son genéricos, nada más para que ustedes puedan ver las opciones que tiene este módulo. Después cada uno de ustedes decidirá cuál utilizar y cuál no. Aquí vemos listas de selección. Aquí tenemos radio botones. Y el campo de texto estándar que pueden ver en cualquier sitio. Y al pie, el código, el CAPTCHA, que les comentaba al principio. Y luego el botón de enviar. Así que vamos a comenzar. Yo aquí tengo mi sitio preparado para este video, en el cual, como pueden ver, solamente tengo los módulos que siempre habilito cuando creo uno. Para el formulario vamos a utilizar el módulo Webform, que también se encuentra ya disponible para Drupal 7. De hecho, este video lo pueden aplicar tanto para Drupal 7 como para Drupal 6. Aquí tengo mi carpeta de módulos. Por lo tanto, voy a descomprimir en SiteAllModulesWetform. Vuelvo a la página. Recargo la misma para que me aparezca. Y como pueden ver, ya aparece Webform aquí. Lo tildo y guardo la configuración para habilitarlo. Muy bien. Una vez que se ha habilitado, le aconsejo que vayan a Configuración del sitio. Configuración de Webform. Aquí lo pueden ver. Estos son los contenidos habilitados para Webform, como aquí lo indica. Yo de momento solo voy a tener Webform, que es la que viene habilitada por default. Pero ustedes podrían seleccionar Page Story o algún tipo de contenido que hayan creado con CCK, etc. Estos son los campos que se van a mostrar para yo poder crear mi formulario. Algunos de ellos son los que aquí puedes ver en pantalla. Si no quieres que se active, simplemente lo destildas y guardas la configuración. Y te da una breve reseña de lo que es cada uno. Fecha, presenta campos para día, mes y año. Correo electrónico, un campo de texto especial que acepta direcciones de correo electrónico. Y así sucesivamente. Direcciones DC. Pones tu dirección de correo electrónico a la que quieres que te lleguen los formularios de contacto. El nombre del remitente. Esto después lo vamos a modificar. Y asunto predeterminado es lo que te va a figurar en el asunto. Opciones avanzadas. Si quieres limitar la cantidad de formularios de contacto que pueda enviarte un usuario o un visitante. Puedes elegirlo más adelante o tener un mayor control tildando aquí permitir cookies para el seguimiento de envíos. Ya que también tiene en cuenta la IP y demás. Y otros campos por si los quieres exportar para llevar un mayor registro. En fin, esto ya escapa a este video tutorial. Aquí si quisieras podrías cambiar. Por ejemplo. Formulario. Enviado. Desde. Y el título. En fin. Voy a guardar los cambios. Y ahora bien. Podemos ir a administración de contenidos. Webforms. O directamente haciendo clic aquí. Como tú prefieras. Yo le voy a poner un título. El cuerpo. Que es lo que estaría escrito aquí. Y después vamos a ver que esto lo podemos personalizar también con otro módulo. Así que de momento no me preocupa. Vamos a ponerle un título al menú para que sea más fácil encontrarlo. Lo voy a dejar en los links primarios. Podrías crear versiones de revisión y demás. No me interesa que esté colocado en la página principal. Y mucho menos que acepte comentarios. Así que guardo. Y aquí ya tenemos nuestra ventana de configuración de Webform. La cual de momento se divide con tres subpestañas. Luego vamos a ver que tenemos una cuarta. La primera es en la que estamos de momento. Componentes del formulario. Son las que nos permiten agregar todos estos valores que tenemos aquí. Fecha, correos, área de texto, hora y demás. Luego tenemos correos electrónicos. Que es donde se nos va a enviar el correo. Y luego las opciones del formulario. Que las veremos más adelante. Por lo tanto regreso a componentes del formulario. Y aquí vamos a ingresar el nombre del primer campo. Yo voy a tratar de seguir este orden. Por lo tanto aquí es primer nombre. Lo pongo aquí. Y la opción que quiero de momento es campo de texto. Que es esta. Precisamente que está aquí. Si quieres puedes seleccionar obligatorio. Clic en agregar. Dejo estos valores. Le pongo una descripción. Es lo que va a aparecer aquí abajo. ¿Sí? Obligatorio. Ya lo había seleccionado en la página anterior. Único. Da problemas a veces porque no podrías, por ejemplo, contactarte otro usuario que tuviera el mismo nombre. No me interesa. Así que yo no lo selecciono. Longitud máxima es cuántos caracteres va a tener. Vamos a ponerle 20. Me parece que es más que suficiente. El ancho. El ancho es esta dimensión que va a tener este campo de aquí. Esto luego vamos a ver que lo podemos también modificar con otro módulo. Esto es la etiqueta que va a aparecer a la izquierda. Por ejemplo, si estuvieras hablando de un tipo de moneda, podrías poner el símbolo. Y a la izquierda aparecería. Y lo mismo la de abajo lo que lo pone a la derecha de la etiqueta. Para este campo en concreto no me interesa, por lo tanto no especifico nada. El despliegue de la etiqueta es si la misma se va a mostrar debajo. Encima alineada o ninguno. Aquí puedes ver que la etiqueta está encima. Y alineado sería, por ejemplo, como vemos aquí. Lo dejo en encima y guardo. Ahora podremos crear el segundo, que sería para segundo nombre. O podemos clonarlo directamente, lo cual es más rápido. Y aquí sería su segundo nombre. Los valores que dijiste en el primero me los mantiene en el segundo. Por lo tanto me ahorra bastante tiempo. Pero acá me equivoqué, como puedes ver. Y tenemos que poner, ya que no puede haber dos etiquetas con el mismo nombre. Segundo nombre. Guardo. Y ahora sí. Si quieres, puedes arrastrar y guardar. Lo bueno es que lo podemos ir visualizando. Y puedes ver cómo se están creando los campos. Esto es lo que te dije. Por default te los va creando en una sola columna. Vamos a clonarlo también. Y vamos a ponerle apellidos. Y lo mismo. Guardo. Fíjate que si vuelvo y recargo, como puedes ver, ya me aparece. Sí. Dirección. Lo vuelvo a clonar. Guardo. Y si vuelvo y recargo, veo que aparece. Pero me la puso en tercer orden. Así que la desplazo hacia abajo. Y vuelvo a guardar. Yo voy a... No me voy a saber creando todos. No tiene sentido. Sí. Ya tenemos... Estos cuatro direcciones. Sí. El código postal, el número telefónico sería lo mismo. Vamos a crear, por ejemplo, departamento. Aquí no va a ser un campo de texto, sino que va a ser una opción... Opciones de selección, perdón. Y clic en agregar. Opciones. Fíjate que ahora tenemos que ponerla de la siguiente manera. Uno, barra, perpendicular. Sí. No recuerdo ahora el nombre de esta barra. Se hace con alt, uno. Sí. Y ahora los valores que quieres poner. seleccionar. Cuatro... Númeras, no, cinco. Maldonado. Si selecciono múltiple, el usuario podría elegir, como dice aquí, más de un valor. Yo no lo deseo, por lo tanto dejo así. Y aquí tenemos ya dos listas creadas. Una es días de semana y la otra son los estados para los Estados Unidos. Si es tu caso, te ahorras ya bastantes pasos. Ahora, para que aparezca de esta manera, hay que seleccionar ListBox. Guardo. Y si vuelvo y recargo, ya podemos ver que me aparece la lista desplegada para las opciones. Esto es lo mismo que País. Por lo tanto, lo podría clonar. Recuerda de cambiar la etiqueta, no como me pasó a mí. Y luego aquí tendremos que cambiar los valores de él mismo. Y luego aquí tendremos que cambiar Y como lo cloné, ya el ListBox está habilitado. Si no, recuerda que lo tienes que seleccionar. Vuelvo y recargo. Y como puedes ver, País. Ya me aparece. Voy a reordenar el campo. Y ahí podemos ver. Vamos a crear, por ejemplo, ahora la de teléfono. Es una opción de selección sin el campo ListBox. Seleccioné el tipo de teléfono. Y las opciones serían 1, Particular. 2, Celular. 2, Celular. Oficina. Sí. Y no selecciono ListBox. Guardo los cambios. Y si regreso y recargo. Y si regreso y recargo. Aquí ya puedes ver. Sí, también por default me lo crea en una columna no alineado como lo vemos aquí. Eso lo vamos a hacer a posterior. Y ahora, número telefónico. Es un campo de texto. Agregar. Ingresa su número telefónico. Logitud máxima. Ancho. Guardo. Y si vengo y recargo. Número telefónico. Ya nos aparece aquí. Ahora, vamos a ver cómo creamos estas de aquí. Estas son cuadrícula. Idiomas. Agregar. Y ahora aquí se divide de la siguiente forma. Opciones y preguntas. Opciones. Son los idiomas. Que están aquí. Inglés, francés, italiano, chino y portugués. Y... Las preguntas. En este caso sería. Hable, escribe, regular, bien. Y demás. Así que... Vamos a poner. Uno. La barra, recuerda. Habla. Dos. Escribe. Como pueden ver. Lo escribo mal el idioma español. Tres. Tres. Cuatro. Bien. Cinco. Nativo. Y ahora las descripciones serían los idiomas. Uno. Va aquí. En opciones. Y ahora si recargo. Aquí. Ya podemos ver. Que nos permite. Seleccionar. Los distintos valores. Y estudios. La... Lo voy a clonar. Y aquí las opciones. Sería. Completa. En curso. No terminada. Porque las otras opciones. Y las restantes. No tienen. Importancia aquí, sin terminar. Aquí las preguntas sería. Primaria. terciaria, esta es posgrado, y la quinta la elimino. Guardo, y si vengo y recargo, aquí ya podemos ver que tenemos los campos. Vamos ahora a ordenarlos, para ello vamos a ir a Administración, Configuración, Construcción del sitio, módulos, y aquí tenemos que habilitar este que se llama Arrange Files, está para Drupal 7, voy a guardar la configuración, y aquí lo puedes ver. El problema es que Arrange Files necesita jQuery UI, que es el plugin de Drupal, perdón, el módulo de Drupal y jQuery el plugin. Por lo tanto, fíjate que aquí tengo el módulo de Drupal, jQuery UI-6.x. Lo voy a colocar en sites als modules, donde van nuestros módulos, luego voy a subir un nivel, y ya he creado aquí un directorio llamado libraries, librerías se escribe, dentro de él del cual he descomprimido jQuery UI. Vamos a hacerlo por las dudas. Aquí tengo jQuery UI, el plugin. Yo ahora te explico dónde descargarlo. No le voy a cambiar el nombre para que lo veas. Regreso ahora, recargo. Y entonces me dice que jQuery UI, el módulo, se encuentra. Vamos a tildarlo y a guardarlo. Pero ahora me dice que primero lo tengo que descargar. Aquí puedes ver jQuery UI. He descargado el 1.6. Y luego te dice que en sites all tienes que crear el directorio llamado libraries. Y dentro, extraer el plugin y renombrarlo a jQuery UI. Así que regreso aquí, donde lo he descomprimido. Y le borro el guión 1.6. Eso es en sites all libraries, que es el directorio que acabo de crear. Vamos a recargar. Y ahora, si lo quiero habilitar. Como puedes ver, ya se está activando. Así que descárgalo de esta página. Descomprimelo. Crea el directorio libraries en sites all. Y dentro lo extraes y lo renombras a jQuery UI. Y ahora vamos a habilitar Arrange Files, que es fantástico. Voy a hacer clic en solicitud, que era el nombre que le había asignado a mi menú. Aquí, como puedes ver, tengo el formulario sin ningún cambio. Pero ahora, cuando hago clic en formulario web, al principio te dije que teníamos tres subopciones. Ahora pasamos a tener cuatro. La quinta es Arrange Files. Sería como ordenar los campos. Podría ser una traducción. Y en este recuadro, simplemente con arrastrar y soltar, automáticamente Arrange Files te lo alinea. Lo que voy a hacer es darle más espacio aquí. Vamos a presentarlo por acá. Este otro aquí. Ese ahí. Vamos a ver cómo andamos. Vamos a subir estos acá. Y por último, el botón de enviar. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a ver cómo estamos. Apreto el botón que dice Save Position Data. Regreso a mi formulario y recargo. Y ya puedes apreciar de qué manera tan sencilla he pasado a reordenar mis campos en Drupal. Es un módulo fantástico que realmente simplifica muchísimo el trabajo. Pero esto no es todo lo que hace. Como te dije, también podemos agregar este texto de aquí y ponerlo alineado. Regreso a mi formulario en la sección Arrange Files. Y fíjate que tenemos dos opciones. Si hago clic aquí, lo que hago es paso directamente a editar este campo que he creado en el formulario. Y si no, aquí puedo especificar. En mi caso, 200 píxeles. Tienes que poner px de píxeles o porcentaje. Como puedes ver aquí, de lo contrario no te lo acepta. Y le voy a dar un valor de inline en línea para la etiqueta. Al hacer clic en Aplicar, ya puedes ver que se muestra la misma. Voy a guardar. Regreso, recargo el modelo. Y aquí ya podemos ver. Me quedé corto. Vamos a cambiarle. Hacemos unos 400 a ver. Guardo, vengo y recargo. Ahora sí. Y voy a desplazar teléfono hacia aquí. Guardo. Ahora sí. Mucho mejor. Incluso. Creo que 350 podría andar. A ver ahora. A ver ahora. Sí. Me gusta mucho más. Qué más podemos hacer con Arrange Fields. Si te fijas, aquí tenemos un botón que te dice Agregar marcado. Sería la traducción. Add Markup. Clic. Y vamos a, por ejemplo, poner información de contacto. Lo bueno es que también acepta HTML. Información del contacto. Hago clic en Aplicar. Aplicar. Applied. Y ahora lo puedes ver que aparece aquí. Vamos a verlo. Salvo. Vengo y recargo. Y aquí me aparece el texto que he digitado. Para que te aparezca de la siguiente manera. Yo lo que he hecho es en mi archivo de mi tema. En Site. All Themes. Aquí tengo Zero Points. Este tema que me encanta. Y en concreto, en Zero Points, utilizo Ink. Por lo tanto, lo abro. Yo ya lo he hecho. Pero aquí puedes ver que son el tipo de estilo que he aplicado. Uno para el párrafo. ¿Sí? Y otro para la imagen. La imagen, como puedes ver, no es más que una barra. Con los bordes, las esquinas redondeadas. ¿Sí? Lo guardé en mi caso en GIF. Pero perfectamente lo puedes hacer en PNG. Ya que en JPG no te va a aceptar la transparencia. Y este es el estilo que he utilizado. Background. Dos puntos. URL. Y entre paréntesis, la ruta de la imagen. No repeat. Y de esa forma se me muestra. El problema es que, ¿cómo localizas este campo? Como estoy en Chrome, botón derecho de inspeccionar elemento. Y aquí puedes ver la ID. ¿Sí? Markup-element-tkmrm. Y bueno, después sigue. Tienes que copiar hasta body incluido. ¿Sí? Yo en mi caso he puesto una segunda. La segunda, por supuesto, no mantiene el nombre. Lo cambia. Así que aquí tendríamos que utilizar este de acá. Ahora vamos a copiarlo. Lo pego ahí. TKM. Sí, es correcto. Y lo mismo aquí abajo. Voy a guardar los cambios. A ver si ya me los toma. Y ahí ya puedes ver que me muestra la imagen .gif que he seleccionado. Información de contacto, perdón. En Verdana. El tamaño. Y el padding que tiene el mismo. Lo he repetido para la de aquí abajo. En Arrange Fields. He agregado un nuevo markup. Lo he colocado aquí abajo. ¿Sí? Le he asignado este texto. Y luego con CSS. He repetido. Recordando de cambiar aquí por la ID nueva que corresponda. Y de esa forma puedo tener tantos markup como quiero en la página. Ya me pasé de la media hora. Así que vamos a dejarlo aquí. En el segundo prometo que terminamos de configurar nuestro formulario. Vamos a ver un poquito más de Arrange Fields. Vamos a agregar el código captcha. Y si me da el tiempo. Cómo controlar nuestros formularios a través de Google Analytics. Para que aparezcan los datos del remitente. La cantidad de veces que visitó el sitio. Y otros datos más muy interesantes que nos brinda Drupal. Drupal. Yo soy Charlie. Recuerda que me puedes visitar en mi propio sitio. Drupalalsur.org Donde tengo todos los trabajos que realizo con Drupal. ¿Sí? Los videos más una sección de apuntes. Donde son nodos que escribo para compartirlos con todos ustedes. Me puedes... Puedes visitar mi canal también. Drupal en youtube.com barra Drupal al Sur. Donde están todos los videos que he creado. Y me puedes seguir en Twitter. Twitter.com barra Drupal al Sur. Nada más. Que pasen bien.